En el Día Internacional de la Madre Tierra, las presencias de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sumamos nuestra voz para reivindicar el derecho a un medio ambiente sano y reconocer el invaluable e irreemplazable trabajo que desarrollan las personas defensoras del medio ambiente. Sabemos que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas para desempeñar la defensa y promoción de los derechos ambientales. Sin embargo, la defensa y protección de los derechos ambientales es una actividad legítima que debe ser protegida por los estados. La labor de defensoras y defensores ambientales es única porque son la voz de las comunidades. Protejamos la vida y la integridad de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente. Gracias. Para ONU Derechos Humanos en América del Sur, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es motivo de gran celebración. Escazú empodera a las personas y sociedades, fortaleciendo los derechos a la información, participación y justicia. También protege de forma específica a las personas defensoras ambientales que tantos desafíos enfrentan en nuestros países y territorios. Por nuestros derechos, por nuestro planeta, Escazú para todos y todas. Ahora. Hoy, con ocasión del Día Internacional de la Madre Tierra, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras expresa su profundo reconocimiento a las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, especialmente a las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes. Reconocemos la importancia del rol que ejercen en la democracia a pesar de la situación de riesgo que corren en el desempeño de su labor en el país. El Acuerdo de Escazú es absolutamente pertinente y urgente en el contexto hondureño para hacer un compromiso real de cambio. Se trata de un instrumento precursor tanto en materia de transparencia y acceso a la información como por el componente de protección a las personas defensoras ambientales. Es también una oportunidad para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitere su compromiso de seguir apoyándolas para ejercer plenamente su derecho a defender derechos. su derecho a defender un medio ambiente más sano y acorde a las necesidades de nuestros pueblos. Reconocemos y apoyamos la labor de quienes defienden el ambiente, que es la defensa del derecho de todas las personas. El Acuerdo de Escazú es también una gran contribución para lograr que en el marco de proyectos de desarrollo se garantice el respeto a derechos como la salud, el agua o la vivienda. Solidaricémonos, sumémonos y respaldemos el trabajo que desarrollan las personas que defienden los bosques, las selvas, la flora, la fauna, el agua, los ríos, los lagos, los mares y estos recursos naturales como el que estamos aquí presentes. Gracias. Gracias.